¡23 años de romper! ¡La máquina de Cruz Azul, campeón del fútbol mexicano! Cruz Azul acabó con sus fantasmas y levantó la copa, consiguiendo su novena estrella. Tiene como anillo al dedo este título y yo creo que se ha callado muchas copas. La verdad, ganar dos títulos de esta dimensión en menos de dos meses. Ni el mejor guionista nos podía vender esta realidad. La máquina ahora se perfila como firme candidato al título para la apertura. Guionitis ya, si te relajas, si te confían mucho en el inicio y si en la pretemporada, pues estás flojo. Tenemos plantel y confianza para poder pelear todos los títulos. El equipo está para cosas importantes y que bueno, vamos a defender la capa y espada a este título. El conjunto de la Noria mantiene sus pilares en la plantilla, haciendo renovaciones en puestos clave del equipo. Juan Reynosa en el banquillo, Jesús Corón en la portería, Pablo Aguilar en la defensa, más la decisión definitiva de Ignacio Rivero, la llegada de Luis Ángel Mendoza y el regreso de Lucas Paseja. Qué alegría, ¿no? Felicidad de que puedan estar todavía aquí con nosotros. Son referentes de Chuy, es histórico que hay en el equipo. Juan le vino a dar otra cara al equipo. Le vino a cambiar la historia de Cruz Azul con el campeonato. Después de ganar el campeón de campeones frente al León, los celestes se encuentran listos para el torneo Grita México en búsqueda del bicampeonato. Claro que sí, estamos trabajando para ello y poder llevarlo a cabo, si Dios quiere. Obviamente es el objetivo, ya que si ya lo hicimos, tenemos que tirarle lo más alto, que es eso, de más pequeño. Ahorita se viene la décima y trabajar para parar ese título. Si queremos ser un equipo de época, nosotros no podemos bajar ni un segundo, no podemos bajar nada. Tenemos bien claros nuestros objetivos, ya sabíamos que conseguimos la novena, ahora vamos a ir por la décima. Queremos seguir aportando para conseguir más títulos a esta institución, a ser un equipo de época. Cruz Azul es el rival a vencer en la Liga MX. Los trofeos que tiene enfrente la máquina de Cruz Azul, empezando por ese campeón de campeones que han conquistado ya, derrotando al León esta noche. Inician su participación en el Grita México a Mazatlán, se estarán viendo las caras con Mazatlán. Y luego la Liga de Campeones de CONCACAF, que tiene compromiso el 12 de agosto, el juego de ida ante rayados y la vuelta el 16 de septiembre. Lo que tiene enfrente el campeón de campeones del fútbol mexicano, para que Don Paco se sienta orgulloso de esta máquina de Cruz Azul. El señor de esta edición de Fútbol Picante, León Lecanda. León, te mando un fuerte abrazo. ¿Qué novedades hay con Cruz Azul? Que no va a poder contar por un largo periodo de tiempos con José de Jesús Corrón, luego de la cirugía, ¿no? Y de hecho, ese tema, Adal, ¿cómo están? Buenas tardes a todos en Fútbol Picante. Es algo que hay que apuntar porque se va a perder también el partido de ida contra rayados de Monterrey en la Liga de Campeones de CONCACAF, la semifinal de ida. Y posiblemente también la vuelta el 16 de septiembre, por una extraña razón, en el calendario. Dejaron un espacio de 34 días entre los dos partidos. Es incomprensible, Adal, pero la realidad es que le dará más tiempo a Jesús Corona para irse recuperando de la cirugía en el meñique derecho. Fue operado en Guadalajara el sábado anterior y comenzará su rehabilitación de seis a ocho semanas a partir de esta misma semana. Adal, te comento, ocho bajas en total para Juan Reynoso. Ojo con la convocatoria de hoy, tuvo que completar con jugadores como Cristófer Benítez, como Cristian Jiménez, pero Jiménez con Jota y sin H el Cristian, es decir, un juvenil de la categoría sub-20. Finalmente, el segundo arquero va a ser el portero titular de la sub-20 porque no está Jesús Corona, porque no está Sebastián Jurado. Va a tener que ser Andrés Gudiño el titular. Un equipo muy parchado de Cruz Azul que tiene cuatro seleccionados, dos jugadores de vacaciones y dos más recuperándose de lesiones. El tema de la confianza alrededor de Gudiño que ha respondido, León, lo platicamos la semana pasada, ha respondido sobre todo, recuerdo esa serie de penales por parte de un técnico. Cuando vemos en pantalla la alineación que nos estabas diciendo, León, con los futbolistas que podría presentar. ¿Algo que quieras mencionar, León, de este once? Sí, solamente que puede haber sorpresas, ¿no? De repente no se descarta la posibilidad de que Alexis Gutiérrez sea otro de los volantes centrales para permitirle un poco más de salida tanto a Walter Montoya como a Guillermo Fernández y de repente por ahí Luis Elcuic Mendoza, pues el sacrificado. Pero en lo que hemos podido averiguar, bueno, lo que más parchado está, por supuesto, es mediocampo y ataque. Con Andrés Gudiño en la portería, la línea de cuatro con Juan Escobar, Pablo Aguilar, Julio Domínguez y Joaquín Elshagui Martínez. Rafa Baca, ahí están los mediocampistas Nacho Rivero, Walter Montoya, Guillermo Fernández, Cuic Mendoza y Brian Angulo o Santi Jiménez. Rafa, decía yo lo de Gudiño, lo conocemos por esa buena actuación en los penales, pero es que va a estar debutando apenas esta noche en Primera División. Pues sí, pero bueno, todo fue inesperado, ¿no? O sea, por un lado lo de jurado, que es una pena un chico con tantas condiciones que demostró que proyectó en el equipo de Veracruz y que no le abrió la puerta, no le permitió corona. La verdad, sea dicha, con toda la experiencia y el buen comportamiento, el liderazgo de corona, pues la verdad lo tuvo ahí al margen siempre. Alisson, que ha sido un portero que aunque ha tenido actividad, sobre todo en partidos de Copa y ahora se fue, bueno, primero estuvo a jugar a Cancún, aparentemente regresaba a la institución, les hubiera venido de maravilla porque sí está con un, la verdad, con un recorrido mayor que el de Gudiño, aunque nunca se hizo un indiscutible, tampoco titular en el conjunto de Cruz Azul, pero bueno, está en Celaya y no le queda otra más que echar mano de Gudiño, pero bueno, por el lado de Gudiño, ¿sabes qué? Maravilloso, ¿no? Maravilloso, no que seleccione el corona, pero que tenga la oportunidad de jugar y de sacar la cara, porque si tú tienes dos porteros muy, muy solventes e interesantes, es muy probable que eso te tape la posibilidad de que salgas. Ve el caso de jurado, jurado con lo que hizo en Veracruz, cualquiera pensaría, no, sabes que este chico, este portero, tiene ocho, ocho opciones para llegar a primera división, cambiar de equipo y seguramente consolidarse con una figura. Y se quedó, la verdad, al margen. Y ni siquiera pudo conseguir una indiscutible titularidad con el equipo olímpico, porque hasta antes de que llegara finalmente como refuerzo memo, era Malagón el portero que le tenía mayor confianza al Jimmy. Entonces creo, es un momento crítico difícil para Cruz Azul, pero muy interesante, muy atractivo, muy esperado para Gudiño.